Bueno, doctor Jaime, hay una serie de recomendaciones a hacer a la comunidad en base a dos lugares vinculados a la atención de la salud privada aquí en nuestra ciudad, que vale la pena escuchar. ¿Cómo le va, Augusto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos juntamos con el doctor Hugo Giuliani para ver cómo podemos diagramar un poquito el tema de la prevención, considerando, frente al cual todo el mundo sabe, estamos frente a una pandemia, lo que debemos transmitir es que debemos tener cuidado, recaudos, no miedo, por eso estamos haciendo este móvil en este momento. Y bueno, principalmente yo quiero hablar un poquito de las recomendaciones, que si bien todo el mundo sabe, siempre es bueno tenerlas en cuenta. Hay que evitar el tránsito por la ciudad lo menos posible, tratar de viajar lo menos posible o nada a las ciudades grandes, para evitar la circulación de gente, el lavado de manos, que es lo que ya sabemos que todos debemos hacer, con jabón eso elimina el virus, tener alcohol en gel. No es necesario que ande todo el mundo con barbijo, el barbijo lo tiene que usar fundamentalmente la persona que está enferma, ¿sí? Vamos a tratar de implementar un sistema de consultas al domicilio, pero acá me quiero detener un poco y hacer hincapié en que la consulta a domicilio se va a solicitar ante un caso de fiebre alta, en primer lugar, la fiebre tiene que estar sí o sí presente, ¿sí? Asociado a cuadros de tos seca, dolor de garganta, malestar general, y hay un cuarto, y este punto es el más importante, que si se agrega dificultad respiratoria, ahí es donde tenemos que abrir las alarmas, y en ese caso debe consultar a una guardia de manera inmediata, siempre y cuando haya tenido contacto con una persona sospechosa de haber viajado a cualquier lugar en el extranjero en este momento, más allá de Italia, China, España, que son los países más neurálgicos que Estados Unidos, hoy tenemos que tener cuidado con todos los países, porque por eso es una pandemia a nivel mundial, en ese caso tiene que ocurrir una guardia con dificultad respiratoria, con barbijo, con guantes, ¿sí? Y acompañado de una sola persona, o pedir directamente un sistema de ambulancia a domicilio. Este es el caso, un caso digamos, extremo, ¿no? No, porque, lo aclaramos porque hay personas que consultan por teléfono, por un refrío, por un dolor de garganta, sin fiebre, por un cuadro de tos, sin malestar general, sin fiebre, entonces estos son cuadros que son típicos de esta época por alergia y van a ser algo más frecuente cuando llegue el frío, ¿sí? Es decir que la diferencia mayor radica en si han tenido contacto con alguien que haya venido del exterior, porque el resto de la sintomatología es muy similar a una gripe. Exacto. Hoy por hoy la circulación ciudadana, digamos, o abierta, no se está dando, pero sabemos que en algún momento se va a producir. Lo que está tratando de hacer el Ministerio de la Nación es ponerle un freno y enlentecer el pico, que para nosotros es una epidemia porque es algo nuevo que surge en nuestro lugar, que es la Argentina, y lo que se está tratando de poner es un freno para que sea lento el pico de subida de casos, ¿sí? Para disminuir la morbi-mortalidad de los pacientes y para que el sistema de salud los pueda atender como se merece cada uno. Bien. Doctor, yo lo inicié de la vulnerabilidad de las personas mayores de 60 años. Esto es absolutamente inobjetable, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Es uno de los grupos de riesgo, como en casi todas las enfermedades respiratorias y sobre todas las enfermedades que en los últimos años se han hecho famosas, en el caso de la gripe A previamente, los grupos de riesgo son siempre los mismos. Es embarazada, mayor de 65 años, mayor de 60, hoy bajo este régimen se hace una medida más precautoria y se bajó el número a 60 años como para ser un punto de corte. Y después las personas que tienen una inmunosupresión, ya sea por enfermedades o las inmunosupresiones fisiológicas, que son los recién nacidos, básicamente las embarazadas y las personas muy, muy ancianas. Esas personas naturalmente tienen menos inmunidad y de hecho están predispuestas a cualquier enfermedad y en este caso no son una excepción. Y el grupo de los inmunodeprimidos farmacológicos, que son las personas que están bajo un tratamiento oncológico o un inmunosupresor por una enfermedad reumatológica, ejemplo. Bien. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes que se acercan aquí al IMED o al centro de salud donde se referente al doctor Jaime? Bien, nosotros tenemos algunas directivas del Ministerio, de hecho el efector público sigue abierto, está pidiendo por ahí que la gente se aglutine lo menos posible, o sea que las consultas sean por enfermedad, no para controles. Esa es una de las primeras medidas, tratar de ser lo más coherente posible en eso. Si estoy sano, pero me debía controlar, postergarlo, posponer todo lo que sean estudios que pueden ser, exacto, que pueden ser pospuestos, cirugía lectiva también posponerla y atender toda la urgencia o atender a la persona enferma. La persona enferma es la persona que actualmente está con una sintomatología y que tenemos que darle alguna respuesta, sea el clínico, el neurólogo, o sea cualquier disciplina. En el caso puntual nuestro vamos a seguir abiertos, por ahí pidiéndole a las personas mayores de 60 años que eviten, salvo estar enfermas, los controles, los posterguen. Se postergará un mes, dos meses, ya veremos cómo se va dando esto, porque de hecho esto es algo muy nuevo para nosotros. Y una otra de las medidas que hemos implementado es todos los turnos vamos a recibirlo solamente por teléfono, vía telefónica, es una manera de no congestionar la sala de espera, separar a los pacientes de una sala de espera a una distancia mínimo de un metro como para que no haya casi contacto en las gotas de saliva, que es por lo que se transmite la enfermedad. También se transmite por contacto, pero bueno, una medida por lo menos básica es mantener alejado y tratar de disminuir los tiempos de espera. Esa es otra de las cosas, un hábito que nos vamos a tener que obligar a todos los médicos a tener una mayor puntualidad y menos aglomeración de gente en una sala de espera y un cumplimiento mayor de los turnos que damos. Bueno, quiero hacer hincapié que es lo que más me preocupa y la peor parte de todo esto es que es la parte humana. Estamos teniendo un 35 o un 40% de gente que no cumple la cuarentena. Esto es, por eso quiero hacer un llamado a la conciencia y a la solidaridad de todos, ¿no? Es muy importante, es fundamental que las personas que han viajado a otros países respeten la cuarentena de manera perfecta, ¿sí? Porque ese es el punto clave para que se disemine lo menos posible y que esta pandemia sea lo menos dañina en otro país. Así que bueno, esto es muy muy importante de cumplir, ¿sí?